...que casi no me deja ya que decir, porque la expectativa a que pueda dar lugar sea excesiva. En fin, mi gratitud en primer lugar al Centro de Estudios como institución, a su director, al señor Xavier Hernández, que es el responsable de que yo esté aquí, pero no aquí y ahora en este momento en el Centro de Estudios, sino aquí y ahora desde hace 28 años en Barcelona, en Cataluña, y por tanto de todas las demás cosas que me han pasado en mi vida profesional y personal también desde ese tiempo, me referiré luego hablando de delincuencia a esto que se llaman las circunstancias vitales de la vida, que tanto nos afectan y que pueden hacer desistir del delito, iniciarse en la delincuencia o cambiar de vida. En fin, por esto, mi gratitud cuando él tuvo la idea peregrina, bueno, estupenda para mí, pero creo que realmente muy atrevida en su momento, de proponerme venir a Barcelona como director del Centro de Penitenciarios de Jóvenes, cuando yo era casi igual de joven que los jóvenes aquellos. Y la etapa que siguió a esto, en el servicio de rehabilitación, de penitenciario, que antes lo comentaba con una compañera, mirando mi vida hacia atrás, ha sido verdaderamente la etapa más feliz de mi vida profesional, sin duda, ¿no? Ahora también soy feliz, pero digamos de otra manera, y esa fue una etapa de ilusiones. Estuvimos en un momento especial de la transición española y, en fin, de la sociedad española, y ese momento fue muy favorable, era muy favorable en todos los sentidos, de motivación, de cambio, de mejoras, de ganas de hacer un país nuevo, etcétera. También quizás de más dinero, ¿no? Entonces no subían el sueldo, ahora no lo bajan, claro, esto también cambia el tono, ¿no? En fin, un momento estupendo y agradezco a Marta Ferrer, a Gemma Torres, a Montse García, a Jesús, en fin, a los colegas del Centro de Estudios por su invitación para estar aquí. En este centro donde he pasado, efectivamente, como se ha comentado, diez años de mi vida también, ¿no? No en esta casa en concreto, física, ¿no? Pero sí en el Centro de Estudios Jurídicos y donde, pues también, en fin, he hecho un montón de actividades y de colegas, he tenido colegas y amigos que siguen por aquí. Y agradezco a todos los presentes que veo muchas caras de amigos, conocidos, compañeros de diferentes ámbitos, expertos en justicia, profesores, algunos profesores y alumnos también de criminología y de otros lugares. En fin, ¿de qué voy a hablar yo en esta charla que se ha previsto, que se ha planificado para esta tarde? Voy a hablar de este aspecto que hoy se conoce dentro de lo que se denomina la nueva criminología del desarrollo, la criminología del desarrollo vital o la criminología que se ocupa de estudiar los procesos que llevan a las personas a lo largo de su vida a convertirse en delincuentes y también hoy, con gran interés, a dejar de ser delincuentes, ¿no? Porque esto está teniendo gran interés para la prevención del delito, ¿no? O sea, me voy a referir a esto, justamente, la transición desde la delincuencia juvenil y adulta, en un planteamiento, pues, que está evolucionando desde preguntas muy básicas en la ciencia actual que intenta comprender la delincuencia, la criminología y otras disciplinas cercanas, que intentan entender, pues, por qué las personas se convierten en delincuentes, se mantienen en el delito, etcétera, cada vez se hacen preguntas los investigadores más sofisticadas, más precisas, ¿no? Las grandes preguntas de cuáles son los procesos magnos que llevan, y uno dice, bueno, pues, la desvinculación de la escuela, bueno, sí, sí, pero claro, esto no a todo el mundo le afecta por igual, etcétera. Las grandes preguntas ya han dado paso a preguntas más precisas, algunas de las cuales vamos, justamente, voy a repasar aquí. Es decir, preguntas que se plantean qué, pero también cuándo, en qué momento de la vida, y también cómo se produce todo esto, ¿no?, estos cambios. Voy a presentar información, bueno, brevemente, ¿no?, pero que proviene de dos estudios, fundamentalmente. Un estudio ha sido un amplio proyecto internacional de investigación que fue, que ha sido financiado durante los últimos cuatro años por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en el que yo he tenido la suerte y el honor de participar con un equipo europeo, ¿no?, de tres investigadores europeos, porque la mayoría en ese, había ocho equipos de investigación, la mayoría eran norteamericanos, en fin, pero quisieron tener también un pequeño equipo europeo de tres personas. Entonces, yo he tenido la suerte de estar ahí y de ver todo esto, bueno, de ver y trabajar también en ello, por supuesto. Y este proceso se ha dirigido a revisar el estado de la investigación en esta materia que voy a hablar, en la transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta. Por tanto, voy a presentar algunos resultados, muchas preguntas, como el director comentaba también, porque aquí hay muchos interrogantes todavía, más que no respuestas, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, también me voy a referir en algún momento, voy a hacer mención de datos de un reciente estudio que hemos finalizado, encargado por la Dirección General de la Familia y de la Infancia del Gobierno de Madrid, del Gobierno Central, y que se ha destinado a conocer el estado de la situación existente en términos de justicia juvenil en todas las comunidades autónomas, ya que, como conocen, este es un problema importante ahora porque no hay información compartida, ¿no?, en general. Y, en fin, y quería entender. Entonces, este informe está en la biblioteca, yo depositaría algún trabajo, alguno más. Se ha editado en un CD por la Dirección General de…, vamos, por el Ministerio de Sanidad, y, en fin, también utilizaré algunos datos de aquí. Bueno, sin más, dicho esto, vamos al asunto, ¿no? Transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones claves sobre este problema de la transición. O sea, la transición, es decir, la pregunta fundamental es qué hace que algunas personas, algunos jóvenes que cometen delitos en la etapa juvenil, cosa que hacen muchos jóvenes. Por ejemplo, aquí hay unos datos de estudios españoles, que también hay información sobre esto. El estudio de Rechea, este equipo de investigación, la profesora Cristina Rechea, en la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha especializado en España en estudios de autoinforme y ha realizado ya varios autoinformes a nivel nacional. Y, a través de estas personas, de estas investigadoras, tenemos datos de qué prevalencia de delitos juveniles hay autoinformados en España. Entonces, en base a esta información vemos que muchísimos jóvenes, hasta el 98% de los jóvenes, manifiestan pequeñas infracciones, lo cual coincide con lo que mundialmente se tiene en este ámbito, ¿no? Se obtiene en este ámbito. Pero, eso sí, solamente un pequeño porcentaje, que se puede estimar en torno al 5%, y esto coincide también con la investigación internacional, son personas que van a cometer o que cometen delitos de entidad, delitos violentos o delitos contra la propiedad, con un cierto uso de fuerza. Las chicas siempre aparecen, ya se ha mencionado, el género, en fin, este es bien conocido, aparecen siempre como menos prevalentes en términos de infracción, salvo en algunos delitos más donde la oportunidad es mayor también para ellas. Delitos hoy, pues, de consumo de alcohol, que tienen que ver con el haber consumido de una manera excesiva alcohol, o el uso de algunas drogas menores, o bien el robo en tiendas, obviamente por mayor oportunidad, ahora que están las rebajas, no es que no haya hombres, pero hay más mujeres en las tiendas, en fin, esto ya da una idea realmente de que hay una mayor oportunidad. Salvo esos delitos, generalmente cometen menos. Bueno, una gran prevalencia en la juventud y la adolescencia, la adolescencia y juventud de delincuencia, generalmente una asociación inversa entre gravedad y prevalencia, o sea, a medida que se aumenta la gravedad de los delitos, hay menos participación de menos chicos, pero solo un pequeño porcentaje de niños, de jóvenes, que han sido problemáticos en la infancia o en la adolescencia, van a ser delincuentes de carrera. Entonces, la mayoría desisten del delito a los pocos años y generalmente la desistencia del delito es un fenómeno natural, es un fenómeno natural. Y aquí ya una primera llamada de atención. Me moveré todo este tiempo de libertad académica o de libertad intelectual, aquí con todos vosotros, todos los colegas que estamos, en el ámbito de la ciencia. No me van a, digamos, no voy a considerar ahora, es que claro, ya, pero es que esto le parecerá mal a la tele. Bueno, y, es decir, aquí hablaremos de lo que parece bien en la ciencia. Entonces, ya digo una primera consideración, y es que muchas condenas adultas pueden retrasar las disuasiones naturales. O sea, lo normal es que la gente disuada mayoritariamente, entonces las condenas que vienen a partir de los 22, 23 años o 20 años de las personas, pueden realmente contribuir a prolongar las carreras delictivas más que otra cosa. Este es un aspecto importante, por lo tanto, muchos delinquen, pocos continúan. Y es un aspecto también muy importante, lo que vamos a tocar aquí, cuáles son las, es decir, la preocupación por las características, de quiénes son aquellos que comienzan, o sea, que siguen la delincuencia desde la juventud a la vida adulta, pero también, y particularmente una pregunta importante es, respecto de quiénes se inician en el delito en la edad adulta, porque este es otro problema al que no se había prestado atención, y es que hay sujetos que empiezan a delinquir en la vida adulta, o en la primera juventud, en la primera adultez, digamos, no en la vida adulta cuando tienen 40 años necesariamente, pero sí cuando están ya, digamos, no han cometido delitos graves o conocidos en la etapa juvenil, pero en cambio sí en la vida adulta. Y esto empieza a inquietar o está preocupando ahora en la investigación. Y por último, me voy a referir también aquí a explicaciones. O sea, cómo se ha autorizado, cómo se teorizan estas explicaciones acerca o cuál es la lógica de cómo se debe interpretar la persistencia y la desistencia delictiva. Estos van a ser los grandes temas. Creo que esta imagen puede plantear bien las situaciones a las que nos enfrentamos desde el punto de vista científico en la explicación del delito. Personas jóvenes que no cometen delitos en la edad juvenil, la mayoría de los jóvenes no cometen graves delitos o delitos, o sea, decíamos, delitos de una cierta entidad, ¿no?, violentas, no cometen delitos en la edad juvenil y tampoco son delincuentes adultos. Jóvenes que sí cometen delitos en la edad juvenil, pero que desisten en la edad adulta, es decir, que no continúan delinquiendo. Y jóvenes que no han cometido delitos en la etapa juvenil, pero se inician, cometen, empiezan a cometer delitos en la vida adulta. Y, por último, aquellos que cometen delitos en su edad juvenil y también en la etapa adulta. Entonces, estas son las cuatro grandes casuísticas que nos van a ocupar, no todas exhaustivamente, pero sí porque la investigación ya va dando resultados diferentes o intenta dar respuestas diferentes a estas situaciones. Bueno, en todo este marco es muy importante lo que hoy se conoce, esto los alumnos de criminología ya lo estudiamos así, ¿no?, se conoce como la curva de edad del delito. Es decir, la idea constatada de modo universal, pues de que la delincuencia se vincula a la edad. Y que esto es así en todos sitios, que esta curva puede variar de unas sociedades a otras, varía entre delitos, etcétera, pero que hay una vinculación estrecha entre la edad de los individuos y las prevalencias delictivas. Aquí pone, y digo curva grupal de la edad del delito, porque esta que se representa en la imagen es una curva de grupo, de muestras grandes, no es una curva individual. En realidad, es muy interesante en la curva de edad del delito prestar atención a esto que he marcado en la cola derecha de la curva, porque como esta cola derecha de la curva oscile o se prolonga en el tiempo, suba o se mantenga muy alta durante unos años, esto nos está dando información acerca de si estamos en una muestra de delincuentes persistentes, si estamos en algunas tipologías delictivas y no en otras, etcétera. O sea que nos está hablando de la desistencia. De hecho, en esa etapa donde muchos desisten, en esta parte derecha de la curva donde muchos desisten, algunos se mantienen. Entonces, esta curva tiene otros datos interesantes. Bueno, el primero, que ya lo he mencionado, es que es universal. Esto está en todas las sociedades, se da esta misma idea. Y realmente se produce un aumento desde finales de la infancia, un crecimiento en la adolescencia y en la juventud, y luego una disminución a partir de los 18-20 años. Ahí es la cota máxima y luego una bajada. La delincuencia violenta, más violenta, tiene un inicio más tardío, tiene una curva más demorada, ¿no? Un inicio más tardío y, en algunos casos, una prolongación posterior, frente a lo que serían delitos contra la propiedad, por ejemplo. También las chicas tienen otra variante de curva de edad, en el sentido de que las chicas generalmente maduran desde el punto de vista psicológico antes y conductual y, en algunos casos, la curva se anticipa. O sea, las chicas delinquen más antes, digamos, en promedio, aunque con delitos menos graves y con menor prevalencia en conjunto, ¿no? También son curvas, por el contrario, son curvas más ascendentes las de los varones, las de las minorías, personas que viven, digamos, minorías en sociedades, o bien personas que viven en barrios desfavorecidos. Ahí hay curvas, pues, que son más ascendentes, más elevadas, ¿no? Decía que esto es una curva grupal en cuanto que, en realidad, y esto es un problema que tenemos en la investigación en general y en la investigación española en particular, y es que no tenemos, en general, datos desagregados. Tenemos datos grupales de muestras, cifras estadísticas, digamos, donde tenemos todo junto y, entonces, siempre tenemos resultados grupales. En realidad, esta curva no representa a nadie en particular. Es un promedio, es una curva promedio. Es una curva, generalmente, integrada de datos, por datos transversales, de estudios transversales acumulados en la curva. Por tanto, ni siquiera una misma muestra, generalmente. Las curvas de edad, muchas de ellas no son estudios longitudinales, no proceden de estudios longitudinales, sino de una agregación anual de edades de diferentes muestras, etc. Es decir, que realmente es muy artificial la curva de edad así entendida o como aquí la represento en términos de grupo. En concreto, esta sí que tiene una entidad longitudinal, esta que represento como modelo, pero, digamos, de este estudio de Loeber y Steyling, pero no es lo habitual. En todo caso, la curva de edad, como quiera que es una acumulación de prevalencias, no informa realmente de la persistencia o de la desistencia de delictivas individuales, porque esto solamente se puede investigar en estudios longitudinales específicos con los mismos individuos. Eso hay que estudiarlo ahí y para cada individuo, digamos, su evolución. Bueno, algunos resultados sobre la continuidad de la conducta delictiva. Algunos resultados que de la investigación se van derivando. También incluyo aquí estudios españoles, que vamos teniendo resultados interesantes en España de diferentes equipos que están trabajando. Por ejemplo, este equipo, la profesora Luengos, de Galicia, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Romero también, este ya es Romero. O sea, es un equipo muy relevante de investigación en carreras delictivas. Y entonces, se ha encontrado como... La idea primera es, hay una tendencia importante a la continuidad delictiva para aquella pequeña submuestra, pequeña del 5% que he dicho. Hay una importante tendencia a la continuidad. Digamos, hay una inercia de continuidad. Entonces, para la continuidad delictiva, hay una serie de predictores que la investigación ha ido detallando. Por ejemplo, la crianza paterna. O sea, la coerción o la violencia en la familia es un predictor de continuidad. Es un predictor de continuidad factores individuales como la impulsividad alta, la susceptibilidad al aburrimiento. Es decir, digamos, o contrariamente al rasgo, búsqueda de sensaciones. Chicos que tienen dificultad para concentrarse o para estabilizarse en un aula, estar estudiando, etcétera. Claro, esto les pone en mayor riesgo. Y también, déficit que es parecido en la atención sostenida y la baja inteligencia. Baja inteligencia se asocia a continuidad. La investigadora británica Moffitt ha puesto de relieve como siempre, y esto, bueno, muchísimos estudios y también esta idea es muy de sentido común. Es decir, la constante influencia combinada de dificultades temperamentales de los individuos con crianzas paternas inapropiadas. Esto va a salir en diferentes momentos, pero es muy obvio. Hay mayor evidencia de persistencia delictiva o de continuidad cuando trabajamos con datos de autoinforme. O sea, cuando es delincuencia autoinformada. Claro, ¿por qué? Porque generalmente es de menor entidad. Entonces, ahí se observa mayor continuidad que no cuando son datos oficiales, donde es más improbable que sean detectados los individuos. Hay mayor continuidad si el inicio es más temprano. O sea, individuos que se han iniciado antes en el delito se prolongan mucho más tiempo, especialmente en inicios previos a los 12 años en el delito. Hay más continuidad si hay conducta violenta grave, también desde la infancia o desde la adolescencia. Y hay mayor continuidad en algunos delitos, en algunas tipologías. Luego volveré sobre esto. Delitos de tráfico de drogas, por ejemplo, tienen mayor continuidad porque se acaban convirtiendo en un modo de vivir de esas personas que no otras conductas como vandalismo, hurto, robos de coches que suelen decaer antes. La variación en la frecuencia y gravedad de los delincuentes activos también se ha estudiado, se está empezando a estudiar por rangos de edad. Es decir, todos estos rangos de edad que he puesto en la curva de edad, pues la cota mayor de delincuencia se establece en torno a los 17-19 años. La mayor frecuencia es para los delitos no violentos, pero esto también es la delincuencia adulta. Y muchos, como ya he mencionado, desisten del delito. Y en paralelo con el... Otra idea interesante que se empieza a derivar en estos estudios es que tiene implicaciones victimológicas. Y es que como quiera que muchos delitos son cometidos por varones jóvenes en relación con otros varones, por tanto, víctimas generalmente varones y de la misma edad o parecidas edades, eso lleva a la idea de que la mayor victimización violenta se produce también a las mismas edades en que se produce la mayor delincuencia violenta. Por lo tanto, 16-24 años, porque son en lugares de ocio, etcétera, digamos, en situaciones de riesgo donde las víctimas son muy parecidas. También tenemos datos, no pretendo que lean todo esto que está aquí, pero sí representar la idea de que tenemos estudios de reincidencia. Hoy tenemos estudios de reincidencia en España interesantes que nos están empezando a dar información sobre qué tasas tenemos y, por tanto, una idea de la continuidad o de la persistencia delictiva. Idea incompleta porque hoy tenemos un problema estadístico importante que tiene que ver con la discontinuidad de los datos desde el sistema de justicia juvenil al sistema de justicia adulto. Entonces, aquí tenemos, salvo que se haga un esfuerzo al respecto, tenemos una dificultad de índole legal, etcétera, pero, bueno, digamos que, dicho eso, que hay que tomarlo en cuenta y que vean luego, y que, por tanto, podría incrementar estas tasas, las tasas que tenemos en promedio hoy dentro de justicia juvenil se sitúan en torno al 26-30%. Cadevila, Ferrer, Luque, en este centro mismo, tienen estudios a este respecto, recientes, hay otros estudios en el País Vasco, en Asturias, en otros lugares de España, y luego hay un metaanálisis también de unos colegas de Almería, Juan García y otras personas que han hecho un análisis de diferentes trabajos de reincidencia y nos sitúan en un promedio de 26 puntos, reincidencia juvenil. E interesante, en la parte derecha de esta diapositiva, y es que hay una serie de predictores de reincidencia que ya se van estableciendo con mucha precisión y que son coherentes con la investigación internacional, según comentaré después. No hay nada aquí que chirríe con lo que se obtiene generalmente varones, menor edad, mayor acumulación de riesgos sociofamiliares, tanto antecedentes familiares delictivos como patologías también en la familia, maltrato físico como predictor de riesgo, no vivir en la familia de origen o no tener domicilio fijo, trastornos mentales y conductas conectadas con hiperactividad, impulsividad, consumo de drogas, fracaso escolar, fracaso en la formación laboral, fracaso en el trabajo, amigos o parejas antisociales, mayor número de antecedentes delictivos, los internamientos, o sea, haber experimentado largos y duros internamientos en centros y luego, por supuesto, una cuestión metodológica que es cuánto dure el seguimiento de la reincidencia, obvio, ¿no? Bueno, comento esto porque veremos que esto se reitera en la investigación también internacional. Bueno, el otro problema al que me quería referir y que he mencionado que hoy tiene gran interés es el del inicio tardío en el delito, o sea, inicio en torno a la primera edad adulta, o sea, en torno a los de 18 años en adelante, 18-20 años en adelante, ¿no? Se estima que puede haber entre un 10 y un 30% de los delincuentes que serían de inicio tardío, de inicio tardío, sobre todo si se toman en cuenta datos oficiales, claro, si tomamos en cuenta datos de autoinforme se reduce esta cifra, esta proporción, porque los datos de autoinforme informan de más delitos en la juventud, de otros delitos menores, ¿no? Pero en datos oficiales sí que hay un porcentaje relevante de inicio tardío. Hoy, ahora comentaré después los procesos importantes, ¿no? En persistencia e indesistencia también, pero hoy se considera que podría haber diferentes aspectos individuales, sobre todo, como por ejemplo nerviosismo en el individuo, ansiedad social o inhibición social, aislamiento del individuo, que tendrían un papel inhibitorio en la edad juvenil, pero no lo jugarían así en la edad adulta, ¿no? La edad adulta tiene una delincuencia mucho más aislada del individuo, más individualizada, que no lo que podrían ser más delitos gregarios en la adolescencia o en la juventud, y entonces, ahí son menos, pues por tanto, en la edad adulta son menos importantes la influencia, es menos importante la influencia de amigos, lo es, pero no tanto como en la edad juvenil. O sea, habría factores, es un resultado muy pequeño hoy y muy provisional, que podrían jugar una función protectora antes, pero no después, ¿no? No después. Luego, respecto del inicio por tipologías, por ejemplo, este trabajo de Rosenfield, que forma parte de este estudio macro que les he comentado, que se ha desarrollado en Estados Unidos y que del cual se acaba de publicar un libro ahora, el mes pasado, con toda esta información, ¿no? Entonces, el inicio en diferentes tipologías delictivas varía ligeramente por edades también, los promedios, ¿no? Por ejemplo, tienen inicio adolescente conductas como participación en pandillas delictivas, que suele ser una experiencia transitoria para la mayoría de los chicos, no se prolongan generalmente esto a bandas adultas organizadas. El consumo de marihuana y de otras sustancias también, el tráfico de drogas, la posición de armas o el consumo de drogas duras. Esto es de inicio más bien juvenil o adolescente. Hay mayor persistencia para delitos, ya lo he mencionado, como el tráfico de drogas o posición de armas. Son delitos mucho más profesionalizados y mucho más utilitarios, como podría ser el caso del tráfico de drogas. Y luego, los homicidios, los homicidios generalmente son eventos individuales, son eventos que cometen un individuo de modo aislado. Esto es lo habitual, lo más frecuente. Salvo cuando se cometen en la juventud, en pandilla, digamos, que ahí sí que se hacen a edades más tempranas. A veces casos horrorosos que aparecen de vez en cuando, ¿no? De unos niños o un grupo de jóvenes que han matado a alguien, etcétera. Y eso suele ser en pandilla, en la etapa más juvenil, mientras que generalmente son episodios, como digo, individuales en la vida adulta. Y luego, el caso de, por ejemplo, abusadores sexuales de niños, pues tienen un inicio más tardío, por lo menos medido, evaluado en cifras oficiales, inicio más tardío. Y tienen mayor persistencia, porque aquí se vinculan muchas veces también patologías, Pedofilia o, digamos, una adicción a este tipo de conductas. Pero insisto en la idea de cifras oficiales o cifras autoinformes, porque varían las perspectivas, ¿no? Bueno, una información muy importante sería esta que aparece aquí ahora, y que se relaciona con, o sea, este macrogrupo de investigación que les refiero, que les he comentado, tenía como principal función o principal objetivo identificar los grandes procesos que, de acuerdo con la investigación que tenemos acumulada, han sido evaluados o investigados y se avalan en cierto grado por la investigación, como procesos explicativos de las diferencias entre los individuos en la continuidad delictiva y luego en la desistencia, que jugarían un papel en estos procesos a lo largo de las edades. Entonces, ven que intenta ser como una visión transversal desde la infancia, desde antes de los 12 años hasta la adolescencia por periodos tempranas, media, tardía, en cada caso, temprana, media, tardía, la adolescencia entre 13 y 17 años y la vida adulta después de los 18. Se han identificado diez grandes procesos que jugarían aquí un papel importante y que, bueno, no les voy a descubrir grandes cosas que digan, bueno, hay un proceso que ignoto, que ignoramos. Esto solamente puede ocurrir en la física, que saben la noticia de ayer, parece ser que se están descubriendo las partículas generadoras de la materia, ¿no? Claro, esto, aquí no estamos en condiciones todavía, ¿no? Digamos, son cosas más razonables, más razonables, más, digamos, conocidas, más de sentido común, pero, digamos, ya evaluadas de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, un conjunto de procesos importantes, diferencias individuales tempranas, diferencias individuales tempranas, o sea, todo el clúster de factores individuales que tiene que ver, muchos de ellos de evaluación psicológica, con déficit neurológicos, impulsividad, pobres habilidades de interacción humana, creencias antisociales, todo ese clúster enorme de aspectos individuales. Entonces, estos procesos, lo que quiere señalar esta imagen es que esto empieza a funcionar desde el nacimiento, claro, o sea, los niños nacen ya con diferente nivel de autocontrol, y por tanto, esto ya actúa para toda la vida, desde el nacimiento, toda la vida, esos procesos van a jugar. empiezan actuando de una manera en función de características personales y luego se van a ir desarrollando, cada uno de ellos evolucionando según como intervengan los otros procesos que vienen a continuación. Otro proceso de inmediata puesta en acción, obviamente, la maduración cerebral del individuo como característica individual específica, muy importante. Es decir, hoy se conoce bien este funcionamiento de nuestro cerebro en términos de cuándo se acaba de consolidar los procesos de maduración y esa consolidación no está en los 18 años, pese a que sea la edad legal de mayoría de edad, es variable en los individuos, es variable, se puede mover desde la adolescencia en algunos casos hasta los 20 y pico años en otros, es decir, que la maduración cerebral es muy relevante en cuanto al control de conducta y también toda la vida va afectando. Por supuesto, la maduración cerebral es influida por el ambiente educativo que uno tiene, de crianza, de estimulación y, en fin, todo lo que te pasa en tu vida. Factores conductuales de riesgo, es decir, trastornos de conducta, inquietud en el funcionamiento personal, digamos, no poderse estar sentado, no poderse concentrar, hiperactividad, todo eso, pues, tiene un efecto, digámoslo así, de arrastre de la conducta antisocial. Es decir, los problemas de conducta en la infancia tiran, de alguna manera, de la conducta infractora, juvenil y quizá de la delincuencia adulta si no se hace otra cosa, ¿no? Cambios cognitivos, los cambios cognitivos, es decir, el funcionamiento cognitivo en cuanto a decisiones de conducta, qué quiero hacer en la vida, también los adolescentes se lo plantean, Ahora que acaban de hacer la selectividad, los que están acabando la adolescencia, la gente se plantea qué voy a hacer, qué no voy a hacer, me ha ido bien, no me ha ido bien, en fin, toda nuestra vida esto está así, pero en la juventud esto es muy relevante, ¿no? Factores sociales de riesgo, factores sociales de riesgo y de protección, como ha sido el funcionamiento familiar, como ha sido la escuela, como ha sido el funcionamiento con amigos, el contexto, digamos, estos dos elementos ya tienen una acción posterior, o sea, no tienen importancia tanto en la primera infancia como a partir de la infancia media en adelante. Entran en acción en la infancia tardía lo que son las rutinas de vida, es decir, qué es lo que hacen los niños, dónde van, con quién van, dónde, en fin, con quién se mueven, en qué contextos, en qué situaciones de posibles riesgos, o sea, las rutinas. Entra en acción importante el vecindario, dónde uno vive, en la infancia no es muy importante esto, porque vives en tu casa con tus padres, pero cuando tú empiezas a tener 12 años o 10, 11 años y empiezan los niños a salir más a la calle, no digamos ya con 13 o 14, esto es el contexto del vecindario, las carencias, hay delincuencias, hay venta de drogas, el vecindario en su conjunto, perdón, enfermedades mentales, enfermedades mentales, posibles elementos pues que se pueden aparecer, ¿no?, del individuo que tiene dificultades o de depresión y por tanto no puede ir, no le apetece ir a la escuela o de lo que sea o abuso de sustancias más frecuente, ¿no? En la adolescencia cuando viene la edad de la intervención judicial entra como posible proceso explicativo de procesos de continuidad delictiva la respuesta de la justicia, la justicia no solamente reactiva y reacciona y digamos tiene efectos benefactores que los puede tener pero también los puede tener perversos o digamos negativos, tanto la respuesta de la justicia especialmente relacionadas con el grado de dureza de esas respuestas que sería la peor situación para prolongar más las carreras criminales. Y por último desde la adolescencia tardía a la vida adulta un gran grupo de elementos que se han dado en llamar circunstancias vitales o elementos digamos cosas que te pasan en la vida y que afectan a tus decisiones a tu modo de ver la vida y a lo que quieres hacer, ¿no? Pues echarse una novia o un novio tener una pareja o casarse tener un empleo cambiar venir a Barcelona desde Jerez de la Frontera sin saber a qué venía uno y quedarse aquí etcétera, ¿no? Es decir, la vida que cambia en nuestra vida, ¿no? Y esto está para los delincuentes también y es posible que su vida cambie a veces con esto. Bueno, todo esto son los grandes elementos que hoy están siendo explorados a ver cómo digamos estos aspectos pueden realmente interaccionar entre ellos porque estos son factores de impacto sucesivo pero de impacto acumulativo y de impacto interactivo. Claro, nada de lo que está aquí no está o sea, deja de estar relacionado con lo otro todo está relacionado cuando entra en acción todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, aquí se produce una complejidad muy importante esto ya no es no es dices que la escuela si no va bien la escuela va mal no, ya, ya y muchas más cosas si no va bien la escuela por supuesto pero muchas más cosas es decir, la complejidad realmente está servida y la dificultad de conocer estos procesos para los casos individuales o para los grupos específicos pues está servida. He puesto en azul digamos así en estos titulares azules o en estas expresiones azules entre paréntesis aparecen lo que hoy sabemos que sabemos menos de esto acerca de qué elementos tendrían que ver con la desistencia dentro de cada uno de estos procesos. Por ejemplo es muy importante para una desistencia pronta el hecho de que el individuo tenga características favorables personas por ejemplo sea un chico alto controlado ¿no? Entonces puede haberse dejado ir en unos años adolescentes pero la maduración cerebral hace que rápidamente caiga la maduración cerebral temprana. El hecho de que los factores de riesgo conductual sean pocos o sea en el sentido de que un individuo pueda tener yo que sé haber hecho algunas conductas de pelearse en la escuela pero no sea también que consume drogas que además tiene amigos no sé qué y que además en fin muchas cosas a la vez ¿no? Los cambios cognitivos esto es especialmente relevante por ejemplo en los tratamientos de delincuentes porque los tratamientos de delincuentes hoy se viene a considerar bueno en relación ya con algo muy psicológico que son los modelos el modelo de Pruchaski y Clemente de estadios de cambio etcétera toda esa línea de investigación que es muy relevante hoy en tratamiento delincuentes y que nos llevan a la conclusión de que hay o sea para el cambio de conducta una vez que se hacen tratamientos se requieren dos cosas muy importantes una por supuesto es que el individuo adquiera las herramientas necesarias para la vida social que esto es lo que los tratamientos enseñan de modo instrumental o sea adquiera las habilidades conozca cómo hacerlo etcétera pero otro no menos importante como es obvio es que el individuo haga cambios mentales o cognitivos de toma de decisión donde se esté planteando que quiere cambiar que tiene cuando está reconociendo que tiene un problema esto que nos dice el modelo de Pruchaski y Clemente esto no me va bien no me siento a gusto con mi vida y quiero cambiar mi vida ahora bien no sé cómo hacerlo necesito que me ayude pero este episodio de cambio personal es muy importante lo que no significa que los delincuentes tengan que estar motivados de antemano para cambiar porque claro los delincuentes no llegan a las cárceles pidiendo terapia generalmente donde está el psicólogo que ve engurgido claro esto no va así pero sí que se requiere que los delincuentes se vean expuestos digamos a la posibilidad de cambio y de motivación incluso dentro del tratamiento o sea los tratamientos inicialmente creo yo deberían servir para motivar o consolidar la motivación de las personas para cambiar poco a poco la motivación no es no es una decisión radical que uno toma en la vida generalmente es decir voy a cambiar mi vida esto ocurre pocas veces esto solamente cuando hay talibanismo antifumador o cuando cuando los que dejan de fumar dicen dejé de fumar el 18 de septiembre de 1984 cuando uno se acuerda de esto bueno eso sí que sería esta decisión radical generalmente el cambio es mucho más de ida y vuelta o poco a poco bueno estos elementos de dificultades vitales son importantes la pareja es importante el empleo también en fin y también perdón que no lo he dicho rutina el contexto situacional las situaciones serían las oportunidades o sea es decir lo inmediato que antecede a los delitos esto me lo he saltado antes creo aquí es muy importante o sea es muy relevante para la desistencia que el individuo empiece a tener rutinas estructuradas rutinas o sea la escuela es una rutina estructurada el funcionamiento en un trabajo etcétera porque la delincuencia juvenil muchas veces se acompaña de desorganización en hábitos obviamente va seguida o va unida a esto porque la delincuencia requiere bastante ocio no sé los presentes pero muchos si les dijeran que tienen que hacer algún delito grave que no sea en su trabajo claro si tienen trabajo ahí no hay problema porque están todo el día pero que no sea en su trabajo ¿cuándo lo harían? ¿cuándo lo haríais? ¿por la noche? porque claro no hay tiempo no hay tiempo material así que esto las rutinas estructuradas es importante comentarles sobre el género que ha salido ha salido el tema del género y que bueno es muy conocido pero universalmente claro delinquen más mujeres que varones esto es de constatación universal no hace falta ningún descubrimiento pero lo importante ahora es y aquí no tenemos todavía información es si las carreras delictivas y los factores que dan pie esas carreras delictivas en las chicas son diferentes ¿y cuáles son diferentes? ¿qué es lo diferente que lleva una mujer una adolescente a la delincuencia o a algunas adolescentes y a los varones? ¿qué es distinto? entonces algunos datos que tenemos por ejemplo en estudios españoles este estudio también es de Castilla-La Mancha de Raquel Bartolomé y otras personas sobre varones y mujeres pues vemos que las conductas infractoras son parcialmente distintas una mayor presencia de violencia en los varones siempre en general las chicas suelen estar expuestas a un mayor número de factores protectores por el funcionamiento personal de las mujeres y digamos familiar en relación con las mujeres por ejemplo un mayor en general desde el punto de vista individual las chicas suelen presentar una mejor capacidad de resolución de problemas comunicativa o negociada pacífica en definitiva menor número de amigos antisociales y mayor número de personas prosociales en su entorno y un mayor planteamiento de objetivos de futuro en la adolescencia que los varones en cambio es muy interesante que en los varones cuando hay factores de riesgo de factores de protección perdón si hay factores de protección por ejemplo una buena participación escolar una buena supervisión familiar una buena relación con el padre y con la madre pero sobre todo con el padre estos factores tienen una mayor potencia en los varones que en las mujeres porque digamos las mujeres no los necesitan tanto porque tienen más sería esta la idea es decir los varones cuando hay factores de protección tienen un efecto estupendo realmente de evitar que delinca otro problema de investigación interesante sobre el género sobre varones y mujeres delincuentes y es las intervenciones funcionan igual son diferentes los efectos los resultados son mejores en unos que en otros deben aplicarse en los mismos tratamientos todas estas preguntas están hoy en el aire las primeras respuestas son que los tratamientos generales que han probado eficacia de índole cognitivo conductual etcétera funcionan en general bien con ambos sexos adaptados de manera natural a las personas y también están funcionando bien algunas intervenciones diseñadas específicamente para mujeres por ejemplo para víctimas pero la gran pregunta sigue abierta ¿debería haber intervenciones diferentes en función de las respuestas que demos a la idea de las carreras delictivas y los factores de riesgo son diferentes también? vamos al ámbito ya de la explicación hemos visto los grandes factores de riesgo los grandes factores de riesgo que lo que la investigación básica nos va informando en el ámbito este de carreras criminales y de criminología al desarrollo y ahora quiero ir un momento y ya para irnos al final hacia las explicaciones las explicaciones del delito ¿no? en la criminología de todo el siglo XX el siglo XXI y en la actualidad y en otras disciplinas cercanas psicología educación etcétera ¿no? derecho o sea las grandes explicaciones del delito podríamos resumirlas así en estos grupos o sea hablo no de teorías particulares sino de grandes líneas de explicación ha habido y hay una línea de explicación muy importante que tiene que ver con los rasgos personales o sea los rasgos personales la psicopatología la personalidad criminal posible de algunos individuos el bajo autocontrol con teorías modernas la teoría del bajo autocontrol muy famosa en los años 90 en los 2000 ya quizá menos poco a poco pero teoría del bajo autocontrol es decir las teorías de rasgos ¿pero las teorías de rasgos explican todo lo que hay en delincuencia? realmente no porque o sea estas teorías se nos muestran muy interesantes cuando tenemos perfiles psicopáticos o tenemos individuos muy impulsivos pero ¿y cuando tenemos esos individuos que todo el mundo dice pero si no parecía como si hubiera que conocer a la gente por la frente en cuanto a si va a ser delincuente o no es decir estas teorías pueden fallar cuando tenemos esto otro tenemos otro gran grupo de teorías que dimana de la tradición de la anomia de Durge y Merto en todo este sector o sea teorías que nos dicen cuando hay tensión cuando los individuos experimentan tensiones graves en las sociedades ahí puede aparecer delito y aparecen a veces delitos violentos y aparecen sus culturas etc. y otro extremo de esa misma idea otro extremo complementario es la idea de desigualdad o sea cuando hay desigualdades graves en las sociedades cuando hay exclusión de grupos de migrantes etc. aparecen procesos de etiquetado de estigmatización de la gente y por ahí puede venir delincuencia también nuevamente la pregunta un poco retórica pero ¿esto lo explica todo? claro no explica todo o sea hay cosas que se escapan de aquí por supuesto cuando hay rasgos personales también pero otras cosas también también tenemos grandes teorías psicológicas una más psicológica aprendizaje social control social que explican la delincuencia en relación con grupos humanos la delincuencia es el resultado dicen estas teorías de diferente manera dicho el resultado de la vinculación o sea de la conexión de algunos individuos con otros individuos teorías del control dicen cuando se rompen los vínculos y el aprendizaje dice cuando te juntas con delincuentes o sea vínculos rotos o vínculos unidos con delincuentes nuevas teorías de actividades cotidianas actividades cotidianas es decir teorías que nos dicen la oportunidad lo importante es que la gente se encuentra en situaciones de riesgo porque bueno tiene oportunidades porque se le presenta fácil la cosa se puede llevar el dinero y esto lo estamos viendo en estos tiempos de bueno en estos tiempos y en todos pero ahora salen muchos casos de este que tal otro que tal en fin mil cosas no menciono ningún ejemplo mil cosas que salen de oportunidad y últimamente tenemos las teorías del desarrollo teorías del desarrollo o sea esto que estoy mencionando teorías que nos intentan explicar las cosas en términos de el crecimiento de los individuos a lo largo de la edad su evolución etc una pregunta sobre todas estas teorías es que lío una constatación es que lío porque hay una cierta desazón en delincuencia cuando estudiamos las teorías porque nos decimos bueno tantas cosas no podía haber una teoría o dos o tres pero no veinte teorías y ninguna teoría se acaba refutando en criminología no se refutan teorías siempre se encuentran datos que avalan en cierto grado todas las teorías si hay tantas teorías alguna tendría que ser mentira o verdad alguna tendría que ser verdad y algunas tendrían que ser mentira bueno la idea estas preguntas que hacía que he hecho así un poquito retóricamente son las que a mí mismo me han llevado digamos pues a pensar en esta en esta cuestión y a intentar pensar si no habrá algunos elementos que puedan conectar todo esto entre sí y que puedan darnos una idea de que aquí no hay discrepancias que lo que hay es lo que hay es digamos complementaridad entre estas cosas ¿no? bueno entonces en este digamos darle vuelta a la cosa a esta información y a estos problemas yo me fui en el desarrollo de esto que se ha mencionado como el modelo tipo de riesgo delictivo me dije vamos a ver ¿cuáles son los factores de riesgo? vamos a ver los factores vamos a la base otra vez o voy a intentar yo ir ¿cuáles son los factores de riesgo? no las elaboraciones teóricas sino los factores de riesgo entonces bueno y repasando los factores de riesgo que salen una y otra vez en los estudios en las investigaciones aquí los digo de modo muy resumido pero aparece un clúster un grupo un conjunto de factores bien definidos que tienen que ver con los individuos o sea riesgos personales o sea los riesgos personales aparecen aparecen déficits que tienen que ver con lo neurológico con la impulsividad con las habilidades con las creencias antisociales con la dependencia de drogas con el hecho de haber sido víctima del delito o sea esto aparece o sea está ahí ¿no? ahora esto por supuesto no todos los individuos que delinquen tienen todo esto ni siempre tienen esto al máximo nivel bueno esto sería un gran clúster para simplificar otro gran clúster claro es el opuesto es decir lo social ¿quién va a dudar que otro elemento que utilizan las teorías que he mencionado antes tiene que ver con la familia ya lo hemos visto cualquiera que lea investigación sobre esto aparece la familia los bajos ingresos la crianza inadecuada la desvinculación de la escuela los amigos delincuentes predictor más importante de delincuencia amigos delincuentes estrés familiar exposición a violencia simbólica medios de comunicación o o cine etcétera clúster pero estos clúster que son los tradicionales en la investigación investigación criminológica psicológica educativa etcétera se complementan con otro que la criminología de un modo más directo en los últimos años ha puesto de relieve el derecho ya lo había hecho antes pero de un modo diferente ¿no? y la criminología ha puesto de relieve que hay un cúmulo de situaciones de oportunidad y que esto también cuenta la delincuencia es decir que hay que las provocaciones el diseño urbano criminogénico o sea el hecho de la falta de iluminación el anonimato de las calles la densidad que puede haber en una cárcel ¿no? como para que se produzcan más incidentes la proximidad a áreas degradadas de vivir en zonas degradadas o estar cercano a ellas o dejar el coche aparcado en una zona degradada la proximidad a zonas de ocio y de consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas las propiedades el hecho de propiedades o víctimas abandonadas o sea víctimas o desprotegidas perdón o propiedades abandonadas ¿no? es decir dejar el coche en una zona de alta criminalidad o de alto tal o una persona que camina por la noche pues en fin por un descampado ya sola etcétera ¿no? bueno esto todo esto digamos son los átomos o son las las moléculas del asunto ¿no? claro ¿cómo se conecta esto con lo otro? entonces primera conexión porque aquí hay otro factor hay otro voy ya director voy ya hacia el final estoy ya me queda un poquito voy bien voy bien de horario voy bien de horario no pero también estas charlas si breves breves no digo buenas para que luego tengamos tiempo también de fin de comentar lo que consideréis entonces ¿cómo se conecta esto? primera idea que es otra o sea un intento digamos de parsimonia en este campo en este campo de los factores de riesgo se ha producido en estos años pasados una dicotomía en el sentido de que habría factores de riesgo y habría factores de protección factores de riesgo se interpreta como aquellos elementos que incrementan la probabilidad de delito y los factores de protección como aquellos elementos que disminuyen en la probabilidad de delito pero cuando nos vamos a mirar que es lo que hay detrás de esto realmente vemos que lo que hay detrás es una dicotomía es una es una dicotomía en la que los factores generalmente son dimensionales es decir decimos la impulsividad es un factor de riesgo y decimos el autocontrol es un factor de protección pero es que esto es lo mismo o sea esto es lo mismo en un extremo positivo y en un negativo o sea además de que hay una hay una cosa obvia para todos los que estamos aquí creo y para generar la investigación y es que las variables psicológicas personales y las variables sociales generalmente son variables dimensionales o sea nadie es impulsivo o sea no hay nadie que le podemos llamar el impulsivo bueno le podemos llamar pero quiere que este es el impulsivo y este es el autocontrolado hombre la gente es es está en un punto de esa dimensión y así todo lo demás nadie ha tenido una crianza perfecta y otra persona ha tenido una crianza que ha sido un completo desastre siempre hay grados porque siempre puede haber otro que sea más desastre todavía es decir siempre hay grados es evidente que nuestra vida está hecha de grados de cosas y hemos tenido no todo ha sido perfecto y lo mismo con las oportunidades las oportunidades también o sea no es lo mismo una cartón un maletín con un millón de euros en billetes viejos aquí encima de la mesa cuando no hay nadie que esto no sé si ocurre aquí pero bueno cuando no hay nadie y nadie mira no es lo mismo esto que bueno pues que digamos que lo que perdón no es lo mismo que yo me encontrar ese maletín en la calle de noche ahí un maletín lo abro y está lleno de un millón bueno un millón no lo he contado pero tiene muchos euros allí no es lo mismo esto que que me lo encuentre aquí con todos vosotros el maletín está ahí claro la oportunidad no es la misma el maletín es el mismo pero no es lo mismo es decir que las oportunidades también son diferentes en su gradiente hago la salvedad de que puede haber factor de protección y de riesgo que no sean dimensionales Josep me estaba poniendo ahí y yo creo que algunos puede haber de todas maneras os invito a los presentes a identificar alguno después a ver si podemos encontrarlo por ejemplo se decía uno que podía ser factor de riesgo sin ser factor de protección se dice que es un ejemplo que se da que es ser o sea los hijos primogénitos en las familias se entiende que es un factor de protección se observa que muchos que los primogénitos no son delincuentes en general se observa que ser primogénito parece que protege del delito ¿vale? pero en cambio no es el hecho de no ser primogénito no es un factor de riesgo ¿vale? entonces se ha dicho esto es un factor de protección puro digamos ¿no? mi perspectiva es que esto no es así exactamente porque lo que protege probablemente no es el hecho de ocupar el primer lugar en la familia sino lo que hay detrás de ello es decir lo que hay detrás de ello es que un hijo primogénito ha sido criado y educado de una manera tal con una responsabilidad de roles etcétera en la familia de cuidado de niños más pequeños etcétera que lo hace bueno que hace a esa persona le da unas características especiales frente a sus hermanos no educados de esa manera pero no el hecho de ser el número uno de la familia digamos ¿no? es decir que y si lo miramos así ya eso es dimensional o sea la educación buena de un primogénito es dimensional bueno en todo caso es un debate este el que hay pero la mayoría se identifican como factores dimensionales bueno visto esto así yo digo los factores son dimensionales por lo tanto nos quitamos el asunto de la protección de medio no de la protección nos damos dimensiones protección riesgo bueno y esto es el modelo de triple riesgo delictivo que dicen lo siguiente digamos que intenta conciliar todo esto y decir primero hay tres dimensiones de influencias protección riesgo donde caben todos los riesgos posibles esas tres dimensiones son los riesgos personales los riesgos en el en términos de carencias de prosocialidad o de educación prosocial y los riesgos en oportunidades delictivas y todos los factores específicos o medidas concretas pueden agruparse tres dimensiones segundo estas dimensiones están sometidas estos riesgos están sometidos yo creo que a dos principios importantes uno el principio de acumulación que es bien sencillo a más riesgos peor esto toda la investigación lo señala o sea cuánto si tú tienes cinco riesgos en vez de dos peor de entrada por lo tanto el número no es inocuo y otro principio complementario principio de convergencia de riesgos que diría de manera muy sencilla los riesgos los problemas no suelen venir solos o sea es decir cuando se produce un problema espérate otros tres o cuatro generalmente no siempre pero generalmente es decir que hay riesgos que convergen por ejemplo las creencias antisociales pueden coincidir con dependencia de drogas con menores habilidades interpersonales o sea es frecuente que coincidan no es lo mismo no es lo mismo pero coinciden coinciden quiero decir en el mismo individuo bueno entonces convergencia de riesgos y el principio más importante del modelo del tipo de riesgo que sería esto es la probabilidad de delincuencia individual es producto de la magnitud y sobre todo la interacción entre estos riesgos entre estas tres fuentes de riesgo o dicho de otra manera para para que un individuo sea delincuente es mucho peor digamos es mucho peor y por tanto va a contar más para él en términos negativos el hecho de tener una alta impulsividad tener una familia que le ha criado muy descuidadamente o de manera muy inapropiada esas dos cosas juntas son mucho peor que que el individuo tenga una alta impulsividad y tenga dependencia de drogas solo eso pero tenga una familia estupenda o viceversa es decir la idea sobre esto es que es la interacción de estas fuentes la que da la peor situación y por último no estoy ahora en esto pero esto tiene una implicación también social es decir esto puede ser evaluado en términos sociales a partir de muestras pero eso no bueno la cuestión es que esto lleva a que las teorías y hacemos esta misma idea las teorías que he mencionado antes y por tanto no me estoy ahora con ellas digamos las teorías es que lo que hacen digamos es copar parte de estas moléculas de estas moléculas explicativas es decir las teorías clásicas y modernas del delito que todas ellas se prueban parcialmente es porque probablemente están ocupando una parte del gran puzzle o del gran digamos rompecabezas de la explicación delictiva y del inicio delictivo y del mantenimiento delictivo que es el conjunto de los factores de riesgo de tal manera que ninguna teoría da cuenta de todo porque ninguna lo puede dar porque son teorías que se fijan en algún aspecto muy aspectos relevantes por ejemplo el aprendizaje se fijan en un aspecto muy relevante que es el hecho de que algunos individuos enseñan a otros a delinquir se modelan con otros pero eso es incompatible con el hecho de que si un individuo se desvincula de su familia también puede convertirse en delincuente no es incompatible son complementarios y otras cosas etiquetado etcétera o sea la idea es que esta estructura es una especie de meta estructura teórica que podría digamos bueno aglutinar las parcelas que hoy conocemos de lo que serían las explicaciones delictivas porque no todo lo conocemos pero con la idea de fondo de que para que los procesos criminogénicos o de teología delictiva se produzcan que son los que las teorías señalan los que las teorías describen y describen creo que algunas de ellas muy bien descritos para que esos procesos se detonen se pongan en marcha mi perspectiva es que tiene que haber algo de estas tres cosas algo de estas tres cosas en algún momento de la vida del individuo que son las etapas vitales esas que hemos venido viendo y esto también tiene implicaciones para la desistencia claro una pregunta que se hace a todos los cualquier planteamiento teórico que se quiera hoy hacer a todas las teorías que se les hace hoy se la somete digamos a una serie de a una serie de preguntas ¿no? estándar que dice contesta esto contesta al tema del género al tema de la edad al tema etcétera ¿no? entonces mi perspectiva es que o sea la delincuencia oscilaría desde el inicio al mantenimiento a la desistencia en la medida en que habría una serie digamos así de puntos críticos o de magnitudes críticas de acumulación de riesgo es decir el inicio se produciría cuando los riesgos acumulados de esos tres fuentes de riesgo son suficientes digamos para que se encienda la mecha digamos así y esa acumulación puede dimanar de los varias fuentes o sea no tiene por qué venir de digamos necesariamente de la personal en mayor grado puede venir de las oportunidades en mayor grado y de ahí que haya esta complejidad en la delincuencia que hay tantos modos de llegar a la delincuencia o de salir de ella también ¿no? el mantenimiento sería el resultado de ese digamos de esa estabilización de los riesgos y la desistencia pues sería cuando caen suficientemente el conjunto digamos la magnitud global de esa interacción la edad y el género aquí tienen todo el sentido en cuanto que por edad la mayoría muchos riesgos tanto de personales o sea carencia de autocontrol por inmadurez cerebral etcétera como sociales puesta en la calle de un individuo joven todavía poco prudente en la etapa de la adolescencia como la exposición a oportunidades delictivas claro coinciden o se suman o se acumulan mucho en esa edad por tanto ahí es donde todo sea por por A o por B van a venir problemas y en cambio el género y por tanto la desistencia vendría en la edad tardía cuando esos riesgos en conjunto van decreciendo pero claro esto significa también que si uno de los riesgos se mantiene muy elevadamente por ejemplo la oportunidad la delincuencia va a continuar aunque decaiga aunque se adquiera más autocontrol y aunque la influencia de la pareja sea muy buena pero si hay mucha oportunidad la delincuencia va a continuar o cualquiera de los otros riesgos bueno y por último para acabar vamos a dos comentarios finales que son bueno todo esto digamos este repaso que he querido hacer muy somero de lo que son hoy las nuevas líneas de la criminología del desarrollo pues ¿cuáles son algunas de las lagunas que hay claras para la investigación futura? y en este centro tiene todo el sentido hablar de esto en un centro de investigación y de formación en delincuencia etcétera hablar de esto ¿no? Lagunas y prioridades de la investigación primero un requerimiento muy importante es el conocimiento de las cargas delictivas o sea entre esta etapa juvenil y adulta es decir ¿cómo transitan los delincuentes por esas etapas y qué factores juegan? incluso antes de los factores ¿qué elementos de medida deberíamos las prevalencias las frecuencias los tipos de delitos que se cometen la codelincuencia sobre esto no sabemos nada no sabemos nada en general y nosotros en Cataluña en España sabemos muy poquito por ejemplo sobre codelincuencia no hay estudios sobre esto ¿no? especialización persiste todo esto ¿no? tenemos que saber intermitencia individuos que delinquen dejan de delinquir vuelven a delinquir todo esto factores de inicio tardío delincuencia tardía ¿cómo se inicia? sabemos muy poco y cómo juegan todos los riesgos que hemos comentado para ello podríamos utilizar y se recomienda utilizar análisis o sea datos ya disponibles reanalizar datos aquí en este centro tenéis hay un montón de información base de datos etcétera en la dirección general de de servicios penitenciarios y de justicia un montón de información que se puede reanalizar que está recogida como esté recogida pero que se puede volver sobre ella sobre todo yendo a análisis de tipo intraindividual no análisis generales análisis grupales que también hay que ir pero que esos son no nos informan bien de estos problemas de la desistencia y del mantenimiento y de la persistencia es decir análisis dentro de los individuos cómo los individuos han afectado las cosas pero también habría que poner en marcha estudios longitudinales en España no hay ningún estudio longitudinal en delincuencia hay algunos en medicina pero no hay ninguno en delincuencia yo desde aquí invito a investigadores jóvenes que en esta sala a tomar o sea bueno a diseñar estudios de longitudinal e invertir su vida profesional en ello como han hecho otros colegas en el mundo anglosajón sobre todo Farrington que ha pasado toda su vida con un estudio y otros y otra gente porque son realmente estudios para toda la vida para seguir muestras porque los estudios longitudinales son la clave para esto que estamos hablando y por último recomendaciones creo yo que se derivan de aquí para la política criminal desde insisto en esta idea desde el conocimiento científico con esta libertad que da reflexionar en términos científicos y que uno se sale se sale del del pim pam pum del pim pam pum de dos índoles intelectual el pim pam pum intelectual que quiero decir con esto el dos más dos cuatro cuatro años o sea dos más dos cuatro cuatro años me le sube tres que está muy reincidente siete este es el pim pam pum digamos intelectual o sea esto los sumerios ya lo tenían inventado el código penal de Hammurabi ya habla esto el pim pam pum intelectual o sea ninguna reflexión que sea más allá de digamos de los elementos punitivos y luego el pim pam pum digamos en la punición en sí es decir el creer que todo se va a controlar de la misma manera entonces frente a esto lo que nos dice la investigación persistentemente por más que esto se pueda decir y alguien diga bueno ya veréis que esto no lo llevan los tiempos tampoco llevan los tiempos que no bajen el sueldo ¿no? estarán de acuerdo conmigo ¿no? y parece que los técnicos dicen que es lo mejor ahora ¿no? no dicen esto y entonces pues decimos si es lo mejor ¿qué le vamos a hacer? en fin ¿no? pues esto el ejemplo lo hago porque esto también es explicable o sea esto también se puede explicar hay que tener voluntad de explicarlo pero igual que se nos explica que el sueldo hay que bajárnoslo reiteradamente para que se arregle el país y lo aceptamos digamos con regañadientes pero lo aceptamos también se puede explicar que las medidas educativas intensivas son la clave en la en la prevención de los delitos juveniles que son la clave y no todo lo demás que se quiere hacer el otro pim pam pum al que me refería extrapolación de esas medidas incluso se ha propuesto por los por este equipo de investigación que he hecho referencia internacional al gobierno de Estados Unidos se le ha propuesto oiga deberían extrapolar las medidas las medidas judiciales de los menores a los adultos hasta 24 años hasta 24 años esto es lo que nos dice la ciencia que deberían hacer porque hasta los 24 años no estamos seguros de que los cerebros estén madurados suficientemente bueno pues esto intervenciones con familias y barrios de alta criminalidad pues es algo que hay que hacer prevención secundaria prevenir transiciones vitales desordenadas esto sobre todo en familias abandono escolar hogares el abandono del hogar por los adolescentes paternidad adolescente todo esto son transiciones que van a problematizar la vida de los individuos para todo para toda su vida prevenir esto y finalmente ofrecer programas eficaces esto ya tiene que ser algo no se puede inventar en esta materia alegremente hay que inventar todo lo posible pero uno tiene que ir guiado por la información que hoy tenemos que es mucha en materia de eficacia por ejemplo terapia multisistémica con jóvenes tratamientos cognitivo conductuales justicia restaurativa etcétera pero no si no volvamos al macramé creo que no es el caso pero todavía ha habido alguien ¿no? podríamos alguna cosa de esa índole y por último por último facilitar la decisión juvenil mediante procesos formales de desetiquetado esto es atrevido también y así se ha propuesto en relación con lo que suele ser la prédica pero igual que se etiqueta la gente se estigmatiza formalmente oiga usted es condenado a tanto pues especialmente con los jóvenes con todo el mundo habría que hacerlo pero con los jóvenes habría que desetiquetar es decir habría que formalizar el proceso es decir este chico que hizo estos conductos etcétera ahora ya se acabó ahora es un chico que está trabajando que está en la escuela etcétera ¿no? bueno nada más muchas gracias por la atención amable y confío en haber aburrido mucho gracias gracias aplausos 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 gracias